Mi plaza, mi gente, mi pueblo La once mil quinientos veinte hasta que acabemos muertos La playa, los pinos, los niños, los viejos Aquí me quedo yo hasta que se pare el tiempo Mi plaza, mi gente, mi pueblo La once mil quinientos veinte hasta que acabemos muertos La playa, los pinos, los niños, los viejos Aquí me quedo yo hasta que se pare el tiempo Vamos a empezar criticando que para algo esto está Llevamos más de diez años esperando un hospital Si tú me esperas a mí quizás me puedas encontrar La plaza del triunfo cerca del skatepark Hemos crecido viendo a Kiri colocado Subiendo la avenida San Fernando de Lalao Hemos crecido con el cabra cabreado Con un cuchillo atrás de nosotros ton pastillao Aquí nos levantamos temprano pa' trabajar En alguna pizzería o un negocio familiar Si tienes suerte en la base podrás entrar Aunque hay que tener enchufo así que tira el media man Pobrecito el PKB cada vez está más chico Ya nos tiramos de chico de grande estaba bonito En la casa la Mongolia quien nos ha intentado meter Yo lo intenté una vez y casi me voy para el juez Esta línea va pa' ti pa' la playa de la costilla Tan bonita en el invierno y en verano era en Sevilla Se jartan de tiracolilla Grita esa arenita blanca maltratada por el verano Que aquí todos somos hermanos o eso intentamos Pero si vienen delitos luego acabarán callados Las murallas, los ciegos, tu cielo y tu brillo Y las colas que comemos esperando en el polvillo En el hojana me cogí mis primeros ciegos Fumé mis primeros pitillos con diolos maderos En las escaleritas improvisando con el miedo Ahora nos llaman de donde nos echaban, créetelo Mi plaza, mi gente, mi pueblo La once mil quinientos veinte hasta que acabemos muertos La playa, los pinos, los niños, los viejos Aquí me quedo yo hasta que se pare el tiempo Mi plaza, mi gente, mi pueblo La once mil quinientos veinte hasta que acabemos muertos La playa, los pinos, los niños, los viejos Aquí me quedo yo hasta que se pare el tiempo El parque Los Leones, el de San Fernando, las Spies Tantos sitios con encanto, de aquí ha salido arte Hold it green, con el nueve cinco seis Por banderas a morir Por la calle Charco, hermano, cuando voy todo ciego No me beses en esa esquina, mejor me besas en tu quelo Y así ten una excusa pa' echarme de menos Luego te llevo a Punta Cando pa' ver como oscurece el cielo Y aquí estoy, echándote de menos Ese pueblo malletero, castigado por el consuelo Viviendo del turismo y de la gente con dinero Once mil quinientos veinte, desde aquí te digo que te quiero Te digo que te quiero Mi plaza, mi gente, mi pueblo La once mil quinientos veinte hasta que acabemos muertos La playa, los pinos, los niños, los viejos Aquí me quedo yo hasta que se pare el tiempo Mi plaza, mi gente, mi pueblo La once mil quinientos veinte hasta que acabemos muertos La playa, los pinos, los niños, los viejos Aquí me quedo yo hasta que se pare el tiempo